En el volumen 11 todo lo que pasó es que Kazuma vivió de arrimado en el castillo de la princesa Iris así que lo botaron a la calle y luego vino la hermana de Megumin a pasar la semana y se enfrentaron al fantasma de una sacerdotisa de una religión extinga, un grifo y una mujer árbol, ahí Megumin le propusose más que amigos pero menos que amantes y se menciona que Aqua descubrió el restaurante de su bubos, pero eso ya está resumidito en otro canal que dejo aquí en las tarjetas. Volviendo al volumen 12, después de que la hermana de Megumin se fuera, llega a la puerta un niña muy parecida a Darkness, Dustin Sforz y Elpina que se refiere a Darkness como mamá, Kazuma, Aqua o Megumin y me enloquecieron con eso, Aqua pensaba que era una hija de Darkness y Kazuma que habían mantenido en secreto, Kazuma pensó que como noble, Darkness debió haber sido obligada a tener hijos de joven y Megumin, no me acuerdo, en fin, Darkness rápidamente les explica que no es su madre, la niña es hija de la tía materna de Darkness, La familia paterna tiene fortaleza física y la materna tiene resistencia magia por eso Darkness es tan resistente. En el gremio gran parte pensaba que Darkness había tenido a la niña con Kazuma, la madre de la niña había facellido y Darkness por eso era como una madre para ella. En ese mismo capítulo hay el día de pagar impuestos, la regla es que ese día debes pagar impuestos, si por x o y razón no reatrapa la ley de los impuestos quedas libres, muchos nobles se van de vacaciones esas fechas para evadir impuestos, Aqua por consejo de Kazuma se ocultó en el agua todo el día, pero estallaron la fuente con tal de que salga, lo que nuevamente la traumó y Kazuma iba a ser entregado por Darkness pero el usa la habilidad robar en una policía por lo que va a preso y así evitó pagar impuestos. Cuando fue liberado Darkness perdió las esposas en el patio así que tuvieron que bañarse y dormir juntos, al principio se pusieron enojados, calenturientos, pero luego de que Kazuma revelara que Megumin se le había declarado, Darkness confiesa que más que gustar, se había enamorado de Kazuma y llora y luego intenta violarlo, pero no sabe como así que Kazuma le dijo, pero en eso llega Aqua con la llave que tuvo que encontrar como apuesta a Megumin en una ronda de en lo que en esencia es Yu-Gi-Oh. Pero todo lo de pervedarkness queda mejor narrado en este video que dejo en las tarjetas. Al día siguiente los que pagaron impuestos estaban tomando misiones como animales para recuperar su dinero, en eso se escucha el rumor de que Darkness estaba de show takom, o sea que estaba haciéndose un aren de niños, porque ha estado yendo al orfanato con ropa sexy, Kazuma y aventureros fueron a ver giruar bien eso y eso parecía, Kazuma descubrió que también es fetichiste de cornudo, netorare para los otakus, pero de inmediato se revela que Darkness es profesora en la escuela experimental de Belzerg, ya que previamente cuando Kazuma estuvo con la princesa Iris habló de que en Japón hay escuelas y en ese país la única escuela es la de los demonios carmesí, así que junto con cosas que otros reencarnados de Japón le dijeron a Darkness, Darkness fundó una escuela. Su ropa sexy es porque eso le dijeron de las profesoras, Kazuma aprovecha y hace que Darkness confiese que ayer estuvo en la misma cama con Kazuma, lo besó y griega a los demás lo dejaron a su imaginación, cuando de pronto todos los niños caen pálidos, resulta que tenían choleran, y para curar a la niña necesitaban la cebolla de un ducción, la raíz de una mandrágora, las lágrimas de un fantasma y las uñas de un demonio de alto rango. Vanir les dice de un noble que en realidad es un demonio para tener sus uñas, Darkness y Kazuma van, a cual le regala un condón fallido a Kazuma, pero él lo tira, para entretenerse en el camino Kazuma le cuenta historias de su mundo y, sobre samuráis y ninjas, lo cual Darkness creyó que Naruto era real. Cuando llegan el tipo que Kazuma describiría como un vampiro, estaba en un traje o armadura de pinguino, se niega a dar sus uñas a menos que le paguen con emociones negativas, intenta obtenerlas de hacerles enfrentar duendes, pero nada, orcos macho, pero esos estaban traumados con las mujeres y por último el mismo pero Darkness ni se imutó así que se fueron, pero entonces aparece Chris y luego de que nuevamente Kazuma presumiera lo que pasó anoche y Chris le diga que le regrese a la Darkness que conoció. Al infiltrarse Chris casi es violada por los orcos macho, Darkness los asusta si en cuanto se dio cuenta de que el noble era un demonio, Chris enloqueció al estilo Aqua e hirió del demonio, entonces huyó y apareció en su lugar Eris con su cuerpo real, Darkness se desmaya, lo vencen, consiguen sus uñas, regresan, Vanir prepara la poción, para terminar tienen un picnic donde Aqua le dijo a la niña lo que Darkness intentó hacer el otro día. Y eso pasó en el volumen 12.